¡Aplausos! 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 Yo no ando buscando guerra, no, de a nadie quiero enseñar, pero a mi me da fuerza cantar, que con los pies sobre la tierra, en mi Guajira se encierra, la profunda comprensión, mi morosa expresión, que ni peca ni de rinque, el que me enrolla su apique, dándole un símbolo. ¡Aplausos! 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 La bomba que a ti le llama, es como la vela de cama, y un coro que dice así, y un coro que dice así. La bomba que a ti le llama, es como la vela de cama, y un coro que dice así, y un coro que dice así. La bomba que a ti le llama, es como la vela de cama, y un coro que dice así, y un coro que dice así, y un coro que dice así. La bomba que a ti le llama, es como la vela de cama, y un coro que dice así, y un coro que dice así, y un coro que dice así. La bomba que dice así, y un coro que dice así, y un coro que dice así. Le dice así, y un coro que dice así, y un coro que dice así, y un coro que dice así. Gracias por ver el video 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 Canta y 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 Digo a caballero, no me pongo a huarachara Por mi manera de cantar Son compadres, pero de repente Son compadres, ya! Son compadres, pero que rico Son compadres, te lo digo corazón Son compadres, yo si soy de Puerto Rico Esmeralda de los mares Yo si soy puertorriqueño Esmeralda de los mares Y al decirlo en mi campare Creo que claro me pongo Coya que rico, compadres El corazón calacito Puerto Rico es pequeñito ¡Ya! Séntame compadres Pero que rico y Yo compadres Los compadres Los compadres, 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 los compadres. ¡Gracias! Anacaona, Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, oí tu voz, cuando lloró, cuando quimió. Anacaona, oí la voz de tu angustiado corazón. Tu libertad nunca llegó. Anacaona, india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. Anacaona, india, pero india de raza cautiva. Anacaona, de la región primitiva. ¡Asa! Anacaona, arendo y Anacaona. De esa india que de raza noble y abandida. Alma de blanca paloma y anacaona. Anacaona, arendo y Anacaona. Muere, 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 llorando, llorando, pero no perdona. Anacaona, arendo y Anacaona. Si aquí embelleza, entre las flores, canta de vuelva, gano, a la india Anacaona. Anacaona, arendo y Anacaona. Cantó la rumba buena y se formó la santa hora para que la no se entone. Anacaona, arendo y Anacaona. Y mirala que lindas son las mujeres de este país. Oye, que están gozando. Vente pa' acá, vente pa' acá. Vente pa' acá, vente pa' acá. Vente pa' acá. Vente pa' acá. Oye, que están gozando. Anacaona, arendo y Anacaona. Vení, 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 vení para la rumba buena. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. Gozando pa' vida Anacaona, alegro de Anacaona Buena noche melodía, este ritmo hay alegría Oye, pa' que goce la rumba ahora Anacaona, alegro de Anacaona Si digo a ti te jura que es la hembra más sabrosa Es la india más bonita, es mi negra Anacaona Anacaona, alegro de Anacaona Oye, que sí, 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 sí Yo me la llevo, me la llevo por donde Que yo me la llevo ahora Anacaona, alegro de Anacaona Yo le canto todo el día, si es la negra más sabrosa Es mi mami, a Anacaona Anacaona, alegro de Anacaona Y para que usted lo vea como esa negra mueve la batalla Mira, que cosa más sabrosa Anacaona, alegro de Anacaona Anacaona Van de Anacaona Paraguay, Ladra de Anacaona Oro lo 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 vea como esa negra En alala E la 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 Chuma, puma, puma, pulao Ahí ¡Gracias! 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 ¡Ay, Catalina de mi vida! ¡Repica bien el tambor, tambor, tambor! ¡Catalina, la oh! ¡Catalina, la oh! Y se han sentido la rumba buena Y a todos los bailes, mis ricos son ¡Catalina, la oh! ¡Catalina, la oh! Con el enfrugo de su tambor Siente el mundo gran emoción ¡Catalina, la oh! ¡Catalina, la oh! ¡Catalina, mi librita! ¡Piedra fina! ¡Ay, cómo te quiero yo! ¡Catalina, la oh! 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 Es plena de romance, de dicha y amor Esa son la nota de tu tambor, Catalina Catalina, la voz Catalina, la voz En el barrio ya se oye La tercera toca el guagotón Y Catalina, repite el tambor Catalina, la voz 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 Repita el tambor, tambor, no Catalina, la voz Catalina, la voz Catalina, la voz Se oye el chorrillo Se oye el panamá Catalina, la voz Repite el tambor Catalina, la voz Catalina, la voz Comer el brujo de tu tambor Comer el brujo de tu tambor Siente el brujo de la emoción Catalina, la voz Catalina, la voz Catalina, la voz Repita el tambor, 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 tambor Que me esta llamando Vamos Vamos Catalina, se va Catalina, la voz 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 ¡Ana! Solo tiene que bailarlo para gozar sabroso Y yo no quiero que después me digan que la rumba no se formó ¡Roberto! Ni tampoco que mi rico ritmo no se bordo ¡Yimi! Vengan, bailen, vengan todos bailadores Que el ritmo se ha puesto bueno y ahora quiero gozar Pero que suele el ritmo Tú pa' dónde La rumba ya está sabrosa y ahora vamos a... ¡Ay! ¡Báilenlo! Que ya mi ritmo se formó ¡Yimi ritmo se ha puesto duro, te diga, familia! ¡Bambo, rumba y juego algo! ¡Ahora! ¡Báilenlo! Que ya mi ritmo se formó De las siete hasta las doce yo quiero seguir en esto Pero que rico el ritmo vivo ¡Báilenlo! Que ya mi ritmo se formó La familia estamos gozando Que no se pare la salsa ¡No, no, no, no! ¡Báilenlo! Que ya mi ritmo se formó ¡Bambo, rumba y alegría! Y que vive el guaguaco y te digo ¡Báilenlo! ¡Bambo, rumba y alegría! ¡Bambo, rumba y alegría! ¡Bambo, rumba y alegría! Y que vive el guaguaco y te diga, familia! Gracias por ver el video 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 Salomé Gracias por ver el video 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 Amor Gracias por ver el video 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 Es la vela que tanto como es Caramelo Te digo caramelo Ay caramelo, 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 caramelo Caramelo, caramelo Viene para más, se pude con la mano arriba, la mano arriba Ya Caramelo, 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 traigo caramelo A los pañitos les traigo los caramelos, pero querido mamá Caramelo, traigo caramelo, 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 caramelo Amigo, dito Pablo a mi mamá, caramelo Oye loco, la rica me lo digo, toma buena con tu caramelo Caramelo, traigo caramelo, 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 caramelo Yo te traigo papá, no me hagas la propuesta, oye que tan rosa Caramelo, traigo caramelo, caramelo Traigo caramelo, traigo caramelo Trabiento dulce y caramelo, rico, eh Traigo caramelo, oye Traigo caramelo Traigo caramelo Bandico salita, mamita querida Traigo caramelo Caramelo, 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 tranquilo Caramelo Ahora voy a aprovechar para hacer lo que yo considero Es el himno a la mujer Creación de ese joven mayagüezano José Nogueras Para ti mujer Porque somos de ti Y porque sin ti no somos Nada Amada mía Grata sorpresa La que Me has dado Yo Necesitaba un amor Y me has Enamorado Amada mía Amada mía Eres Mucho más De lo esperado Dulce mujer Que había soñado yo Yo soy todo Yo soy todo De ti Ha surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas Y tu voz De consuelo Eres más Eres más De una vida Por dejar de ser Tuya Y entregarte Al amor Amada mía Mis lares Claman tu presencia Otra vez Riega tu lluvia De inocencia Por mi corazón Por mi corazón Amada mía Y Y El Señor Paso Y Al amor Y Ha surgido en silencio Orientada hacia el cielo Con tus ojos de estrellas y esa voz, ay, de consuelo Y eres más de una vida, por dejar de ser tuya Ay, nena, mamá, sotarrita, y entregarte a la boca Amada mía, grata sorpresa la que me has dado Es que yo necesito un amor Y estoy enamorado Amada mía Amada mía Amada mía Es una buena cosita linda que yo me vi Toda la noche y el día, si yo te quiero para mí Porque tú eres la cosa más linda de la vida Eres la linda mamora Amada mía Amada mía Aurora de Rosa En amanecer No dame los ángeles en mi hermón No venezco insomnio No viví el amor Así eres tú, mujer Principio y fin de la ilusión Así eres tú en mi corazón Así vas tú Inspiración Madero de nave Madero de nave Que naufragó Piedra rodando Sobre sí misma Alma doliente Pagando a zonas En playas solas Así soy yo La línea recta que convergió Porque la tuya al final vivió Música Aurora de rosa, en amanecer, no da melosa que me hervió hoy No velezco insomnio, no viví el amor, así eres tu mujer Principio y fin de la ilusión, así eres tú en mi corazón Así vas tú, inspiración Madero de nave, que da un brago, piedra rodando Sobre sí misma, alma doliente, va canto a solas en playas solas Así soy yo, la línea toda que principio Porque la tuya al final vivió Muchísimas gracias Música Música Yo soy el Cheo de siempre Ay, para batar contigo porque tú eres tu gente Música 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 ¡Vamos! ¡El maestro Tito Fuentes! ¡El maestro Tito Fuentes! ¡Vamos! 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 ¡Bailadores, bailadores!